Muy buenas tardes. Nosotros estamos acá agrupados porque somos tres áreas que están vinculadas de alguna manera con el tema que queremos exponer. Yo soy abogado, Fernanda, economista y Álvaro, ingeniero informático en nuestro departamento de informática de la biblioteca, de manera que son tres perspectivas o tres elementos que se unieron para dar lugar a esta visualización. Bien, desde la perspectiva jurídica y como elemento de contexto, quisimos partir esta presentación contando un poco a propósito de qué surge la necesidad de generar una visualización del presupuesto de la Nación y por qué la biblioteca ha puesto tanto esfuerzo en este objetivo. Bueno, en primer lugar, las normas a partir de las cuales la transparencia comienza a fortalecerse en nuestro país son, por cierto, la introducción o la modificación del artículo octavo incorporada al año 2005 por la ley 20.050 donde se incorpora ya los principios de probidad y publicidad de los actos de los órganos del Estado. Este principio, a su vez, se irradia en el ordenamiento jurídico y se materializa con la dictación de la ley 20.285 del año 2008, que es la ley de transparencia, la ley de acceso a la información pública conocida como la ley de transparencia. La ley de transparencia es el instrumento más importante que existe en este momento en Chile para poder ejercer este derecho, por cuanto estableció dos tipos de obligaciones. En primer lugar, el deber de los órganos del Estado, por primera vez, de poner cierta información disponible permanentemente al público, que es lo que se conoce como transparencia activa. Y, en segundo lugar, el derecho de acceder a la información pública, que ya es un derecho que se va materializando y se va irradiando en todos los ámbitos del quehacer público y todos, de alguna manera, nos vemos involucrados en ello, sea como sujetos activos o pasivos del derecho. Así como se irradia en todos los ámbitos, por cierto, en el ámbito presupuestario, este derecho tiene una injerencia importante, porque a todos los ciudadanos, de alguna manera, les interesa saber cómo se manejan los recursos públicos del país, y cómo la contribución que ellos hacen a través del pago de impuestos se irradia en el cumplimiento de las políticas públicas. A partir de ello, surge el concepto de transparencia presupuestaria. Una buena definición de transparencia presupuestaria fue la que encontramos en el Observatorio de Gasto Fiscal Mexicano, que lo define como la definición de normas específicas y ejecución de acciones concretas, con el fin de que la sociedad tenga libre acceso a información estratégica y el lenguaje ciudadano sobre los procesos de planeación, programación, ejercicio, seguimiento y evaluación del presupuesto. ¿Qué permite la transparencia presupuestaria? ¿Cuál es la importancia que tiene? En primer lugar, permite acceder a la información presupuestaria. Permite espacios de participación. Cada vez más relevante se hace el concepto de presupuestos participativos, que es un camino hacia el cual están avanzando todos los estados. Chile aún está en este proceso, pero es un objetivo a cumplir. Acceso a los fundamentos de la distribución presupuestaria. ¿Por qué se asignan más recursos a este ministerio o al otro? Coherencia entre las necesidades y las prioridades en la asignación de los fondos. Correspondencia entre presupuestos de ingresos y egresos. Vinculación del presupuesto con las necesidades a nivel territorial. Coherencia del presupuesto con las políticas públicas declaradas. Y, por cierto, la claridad del fundamento legal que permite hacer uso de los recursos. Esos son algunos de los objetivos que pretende la transparencia presupuestaria. ¿Cuál es la situación de Chile? Bueno, Chile tiene un ciclo, un proceso presupuestario complejo, que se manifiesta cuyo principal instrumento es la ley de presupuestos. Una ley que tiene particularidades, que tiene una regulación especial en la Constitución, en la ley orgánica y en los propios reglamentos. Una ley que tiene plazos distintos, que se tramita de forma distinta, en una comisión especial mixta, subcomisiones de presupuestos. Es completamente diferente a la tramitación de una ley común. Además, tenemos un Congreso con pocas facultades. Sabemos que la iniciativa exclusiva en materia presupuestaria corresponde al Presidente de la República. Y las facultades del Congreso en este ámbito están bastante limitadas. Y además, tenemos algunos datos de encuestas a nivel internacional que se han realizado y donde nos dan un poco la visión que existe de Chile respecto de la situación en esta materia. Bueno, nos encontramos en la posición 58 sobre 100 en materia de transparencia presupuestaria en general. Ocupamos el nivel 23 sobre 100 en participación ciudadana en el proceso presupuestario, nivel muy débil. Y 67 sobre 100 en vigilancia del presupuesto por parte del Congreso. Tratándose de un proceso presupuestario o de un ciclo complejo, también hay que tener en cuenta que en él intervienen distintos órganos. Interviene la Contraloría, que es el órgano que es el encargado de llevar la contabilidad general de la Nación y dictar normas de principios en materia contable. Y a ella le corresponde en general, muy en general, la fiscalización del uso de los recursos. Interviene el Congreso, claro, la labor de legislar, pero como señalaba, tienen sus funciones bastante disminuidas, una tramitación distinta, se apoyan en esta Comisión Especial de Presupuestos y en la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, que contribuye y asesora en el proceso presupuestario. Y tenemos la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, que a todos nos suena porque es tremendamente importante en el proceso presupuestario. En el fondo, fija la política financiera del país, depende del Ministerio de Hacienda. Tiene una serie de funciones, orienta en la utilización de los recursos, fija la distribución en algunos casos, pero dentro de la búsqueda de atribuciones vinculadas con la publicidad que debe darse a las normas en materia presupuestaria, nosotros encontramos solamente una norma, que es del año 1960, que es el Decreto Ley 106 del Ministerio de Hacienda, que establece dos obligaciones a la DIPRES en materia de publicidad de la información presupuestaria. La primera es publicar y distribuir la Ley de Presupuestos, en general. Y en segundo lugar, generar, difundir y proporcionar información contable a la ciudadanía en general y al Congreso en general. Si bien estas dos funciones, que están radicadas en el artículo segundo del decreto que les mencioné, buscan directamente fomentar la transparencia presupuestaria, por cierto que ellas no son suficientes, porque se trata de información muy compleja, muy críptica, muy técnica, que es difícil de digerir, y que de alguna manera, si bien han habido intentos o la DIPRES trata de cumplir con este objetivo, claramente con ella, con esta norma, no se consigue el acceso a la información como debería ser en materia de información presupuestaria. Bueno, teniendo claro el panorama nacional, revisamos también la experiencia extranjera. ¿Qué es lo que nos dicen distintos organismos internacionales respecto de transparencia presupuestaria? Por ejemplo, la OECD dice que la transparencia presupuestaria es un elemento clave para el apoyo de la Agenda General de Transparencia, Responsabilidad y Confianza en el Gobierno. El Fondo Monetario Internacional también tiene un código de transparencia que también fija reglas en esta materia. Y respecto específicamente en proyectos de visualización de presupuestos de distintos países, tenemos el caso del Banco Mundial, que tiene un portal que se llama Open Budget Portal, que es un proyecto piloto que muestra visualizaciones de presupuestos de algunos países con pocos años, porque ellos mismos lo declaran un proyecto piloto, entonces están incitando a otros países a que tomen iniciativas como esta. Y el caso australiano, que es el de Open Budget, que ellos se definen como un proyecto de transparencia de vanguardia que permite explorar fácilmente dónde el gobierno australiano fija sus prioridades de gasto. Estos dos casos, hay ejemplos en Estados Unidos, en distintos estados, pero estos son dos ejemplos que quisimos destacar. Con este escenario tenemos la realidad nacional, que es lo que nos dicen los distintos organismos internacionales, es que la Biblioteca del Congreso quiso poner en funcionamiento y crear una herramienta que visualice la ley de presupuestos. Como lo dijo Karen, la ley de presupuestos es la ley más importante que se tramita durante el año, ya que fija la política fiscal para cada año. Entonces, los objetivos que nos fijamos fue ofrecer una herramienta que permita acercarse tanto a la comunidad parlamentaria como a la ciudadanía en general a la ley de presupuestos, de una manera más comprensible, que pudiésemos colaborar con disminuir las asimetrías de información entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ya que el Poder Ejecutivo es quien concentra toda la información presupuestaria centrada en la dirección de presupuesto, y de alguna forma también ayudar a la labor que hace la Biblioteca del Congreso Nacional en la sección de asesoría parlamentaria, técnica parlamentaria, perdón, donde asesoramos el proceso legislativo de la ley de presupuestos. Con estos antecedentes, ¿qué es lo que hicimos? Recogimos de la página web de la dirección de presupuestos todos los datos respecto a los presupuestos aprobados del año 2013 al 2017. Era clave para nosotros en la visualización respectar la estructura presupuestaria, la estructura presupuestaria se basa en la clasificación institucional y clasificación por naturaleza u objeto, y es cómo se distribuyen los recursos a lo largo del año, y es común para todas las instituciones públicas. Eso quiere decir que tenemos una partida presupuestaria que corresponde al nivel superior de instituciones, por ejemplo, los ministerios, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso Nacional. Después vendrían los capítulos que serían las subdivisiones de estas partidas, distintos servicios públicos, por ejemplo, el Ministerio de Educación sería la partida y un capítulo sería la Subsecretaría de Educación. La DIVAM también es un capítulo del Ministerio de Educación. Y, por último, los programas, que son las funciones y los objetivos que se ejecutan a través de los distintos capítulos, de los distintos servicios. Y después el segundo grado de clasificación sería, por naturaleza, que al final nos dice cómo debemos o cómo se deben gastar los recursos, cuál es el destino final de ellos. Con estos antecedentes, esta gran base de datos que teníamos, el segundo paso fue elegir cuál fue el modelo de visualización que se ajustaba mejor a nuestra estructura presupuestaria. Comenzamos entonces con un proyecto de visualización en el año 2016. Nuestro primer prototipo se basó en la visualización TRIMAP de la librería D3, de código abierto. En esta, ustedes pueden ver, los colores representan las partidas y una división dentro de cada partida representa el capítulo. Si bien quedamos muy conformes con esta visualización, no fue suficiente para nuestro cliente interno por cuanto no quedaba tan claro para ellos la información que queríamos mostrar. Inmediatamente buscamos otros ejemplos de visualización y tomamos este, el Sunburst. También de la librería D3 y además incorporamos ciertos gráficos que mostrasen la evolución en el tiempo de las clasificaciones seleccionadas. Los datos que muestra esta visualización y la anterior son los mismos, pero esta tenía un mejor acercamiento, mayor facilidad de navegación. Cuando pensamos nosotros que está nuestro cliente interno muy contento, nos equivocamos nuevamente porque no era suficiente en realidad la información mostrada y nos solicitaron llegar hasta el nivel de programa. El nivel de programa representa complejizar aún más, una cosa antes, este nivel representa, para que ustedes tengan una idea, algo así como 200 archivos de XML en el sitio web de la DPRESS. Esta visualización que finalmente nosotros liberamos en agosto de 2016, representa más de 500 archivos por año. Podemos destacar de esta visualización, bueno, de partida, la mayor complejidad, tiene todas las clasificaciones del presupuesto, además incorpora una caja de búsqueda arriba que permite buscar por cualquier clasificación a texto con el nombre completo o parcial, y además muestra o permite mostrar las glosas. Una glosa es una restricción o una limitación que impone el presupuesto a la ejecución. Las funcionalidades que podría destacar respecto de esta versión son las siguientes. Primero que nada, la navegación y la visualización basada en Sunburst contiene una estructura de selección, esa que está allá arriba, que permite seleccionar, si uno no conoce la partida en cuestión, permite seleccionar de una lista de valores. Y otra cosa interesante también es que muestra la moneda en montos nominales, que son los montos en los cuales se publica la ley, y también un ajuste en montos reales. Bueno, si bien estamos satisfechos con esta versión de la visualización de la ley de presupuesto, creemos que tiene ciertas limitaciones y que tenemos un gran espacio para mejoras. El buscador que les mencionó Álvaro busca solamente dentro de la ley de presupuesto, de las clasificaciones presupuestarias, pero no busca dentro de las glosas. Las glosas son pequeñas notas y explicaciones asignadas a cada clasificación presupuestaria. Entonces, si es que uno no conoce en qué partida, capítulo, programa, etcétera, está asociada, no la podemos buscar. Después, solamente estamos presentando la ley de presupuesto aprobada por el Congreso Nacional. También existe el presupuesto vigente, que sufre modificaciones durante el año, o la ejecución presupuestaria, que es cómo se van gastando los recursos durante el año. Eso también lo podríamos mostrar gráficamente. Eso es un desafío para nosotros. La visualización, si bien puede ser revisada y puede ser vista en los dispositivos móviles, tanto en teléfonos como en tablets, no permite la navegación en estos dispositivos. Entonces, quizás tenemos que ajustar el modelo de visualización para que se pueda navegar al interior de ello en los teléfonos. Por el gran volumen de datos que estamos mostrando, en ciertos casos se hace lenta el cargado de estos y se hace lenta la visualización misma. También tenemos que mejorar en ese aspecto. Y, por último, cuando estamos en la última asignación presupuestaria, en el monto más chiquitito, tenemos que hacer demasiados clics para llegar a ello, si es que no conocemos el camino directo. Bueno, ya a modo de conclusión y integrando el aspecto del marco normativo de transparencia presupuestaria, nosotros creemos que la biblioteca está dando grandes pasos en el cumplimiento del objetivo 16 de la Agenda 2030 respecto a la transparencia, específicamente nuestro proyecto centrado en la transparencia presupuestaria, pero sí estamos dando acceso especialmente a la ciudadanía a entender la ley de presupuesto. A través de esta herramienta se logra que la información presupuestaria sea accesible y comprensible. Creemos que es fundamental traducir la ley de presupuesto a través de diversas herramientas. Otra ventaja que sacó la discusión o la puesta en la mesa del término de transparencia presupuestaria fue que el año pasado, durante la discusión de la ley de presupuesto, esta herramienta fue utilizada por algunos parlamentarios durante las sesiones de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Entonces, mientras se producían los debates y los discursos, cada uno de los parlamentarios en sus computadores personales estaban utilizando la visualización y veían las tendencias, veían las cifras y qué es lo que pasaba con las partidas que se estaban discutiendo en ese momento. Junto con ello, queremos destacar también que una iniciativa que nace desde los propios parlamentarios que fue establecer en el articulado de la ley de presupuestos del año 2017 que la dirección de presupuestos debe también nutrir de información periódicamente a la biblioteca del Congreso. Eso nos sirve a nosotros para nutrir aún más nuestra visualización y tener nuevos desafíos con ella, como ir juntando información para nuevos proyectos y para la comunidad parlamentaria. Muchas gracias.